En casa dejemos los antifaces, hora de quitarse los disfraces, tú quieres conmigo se te nota, tú quieres pasar una noche loca, yo quiero que conmigo te escape, yo quiero que conmigo tú te escapes, en la cama te destaque, porque no te voy a soltar cuando te atraves, yo quiero que conmigo te escapes.